Suscríbete, suscríbete a Producción del Mundo. ¡Voz! 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 ¡Untra vez! Vamos a grado parejita porque si hoy la trajiste, baila, la goza, la disfruta en esta noche. Baila esta noche para mi amigo El Pater 82, directamente desde Wakanda, sonido, lágrima, antillana, desde Iztapaluca, toda la nocomanía, chalitos de la 14, Titan, y Sninkies, para Juan, Metrayeta, Manuel, El Salomón y toda la banda. ¡Voz! ¡Vácila! ¡Várate a la pizza! ¡Para toda la banda! ¡Y vos! ¡Para toda la banda! ¡Untra vez! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Talos! ¡Echale el sabor a esta noche! Porque es un gozo y un placer estar contigo otra vez, el esquimo poderoso Chivo B. ¡Hair Queen! ¡Patri Chuponcito! ¡Voz! ¡Esta! ¡Y mi chica cumbia en ver en la televisión y en él! ¡La beba cerriguera! ¡Y el chamacos! ¡Elegidos! 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 ¡Vácila! ¡Vengan los escurios de balcones! ¡Todo la banda del sur de Puebla! ¡Y la 313! ¡Pago en Quintiana! ¡Pago, Alba, Rayoles y toda la banda! ¡Sonido Constelación 82! ¡Esta noche! ¡Y en 82! ¡Todo la familia García! ¡La hermosa Esbel! ¡Varillón! ¡Sanido dos! ¡Torazo baila! ¡Torazo baila! ¡Torazo baila! ¡Ven a sonido a las mozas! ¡Ven a elegir! ¡Gabo la chica cumbia en vera! ¡La traviesa era el frijol! ¡Y su gran amor Gaby! ¡Va la hermosa Viané! ¡Torazo baila! ¡Y su amor a ni noche en la luz! ¡Va ayer me aseguró la mora de Celi! ¡Todo la dinastía bonita! ¡Oye! ¡Y hermosa Zofi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Norrión Reyes! ¡Suscríbete! ¡Aproducciones Muñoz! ¡TV! ¡En serio lejos! ¡En serio lejos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para el Barney! ¡Ya llegó mi comadre humor! ¡Ya dos amas de la noche, Balcones del Sur! ¡Taposo! ¡Panme a Bacostella, Catepec! ¡Yopani, Jupi! ¡Y ya nos vemos en su aniversario! ¡Esta noche la cumbia es sensacional! ¡Y llegó el proyecto a veces! ¡Porque no podíamos saltar! ¡Hoy te venimos a apoyar! ¡Nos de la banda de alto nivel! ¡Esta noche! ¡Te viene a felicitar! ¡Todos los tres juntos! ¡Antaña y Nueva Generación! ¡La esquina del sabor! ¡Bienvenidos los chamagos Perea! ¡Betis, Guina, Mampapas, Pulga y Vuelo! ¡De Graugache, Titino! ¡Hasta Playitas del Sur! ¡Hoy y siempre con Ariel Reyes! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! El Pequeño Valentín y todos los chamacos, elegidos, elegidos, tanto Tomasino Chocla. Suscríbete, suscríbete a Producciones Minos, TV. Conojo el pantalicio Pequeño Brando, todos los desconocidos de la moneda, ¡Falte el 82! ¡Saldoso! ¡Esta noche el cindy de la zona oriente! ¡Yamá, que quise! ¡Saldoso! ¡Va y Mojadas! ¡Sobre la banda! ¡Eres verdores del sabor! ¡Yamá, que alcanza el 82! ¡Vaya! ¡Venga a las cámaras! ¡Que graban solas! Y Cervantes TV, Jami TV, Jogazón de Cumbia TV y la chica cumbia en veras. Sonido Constelación 82. Balmorona y los chinitos de la zona sur. Aquí siempre con las cumbias, gracias. A Chico 82. ¡Y el payase! ¡Vaya el Diego Angelitos! ¡Locos del sabor de la mano de San Pachito, Totimeo, Cali! ¡Que no se acompañan! ¡Porque como dijo el Chavo del Ocho! ¡Eso es a los malditos cuervos de regreso! ¡Todo el barrio 25! ¡Tengo 25 en tinieblas! ¡Ya en el viejo Tito es el borrego! ¡Ahora yo pirata y el famoso cuajo! ¡Aquí en el cielo! ¡Ahora! ¡Solido Constelación 82! ¡Ya llegó el euro! ¡Y sabor los pintas! ¡Y tu chulo corazón pa' Lopita Bella de San Ramón! ¡Bella como ninguna! ¡Y quién es del sabor! ¡El Padme y su gran amor, Lopita! ¡El Zamba! ¡Tu pequeña Gisela Arturo del Sabor! ¡El Kevin Agus! ¡Carla Kinele del Sabor! ¡Venga! ¡La Morena del Sabor! ¡Y la cumbia sensacional! ¡El Piropo y su gran amor, Antonia! ¡Todo la banda de tecola ya presente contigo, Daniel Reyes! ¡Solido Constelación 82! ¡Atención revista por Géminis! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Producciones Minas! ¡Todo la banda que siempre te apoya! ¡Señor Zabrón para ellos! ¡Soy en este ronche!